Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Hoy vamos a tocar un tema interesante, delicado, complejo y que requiere de abordajes realmente profundos. Y muchas veces cuando se trata de un tema como por ejemplo el cáncer o el cáncer infantil concretamente, por suerte tenemos iniciativas ciudadanas, iniciativas civiles que buscan el abordaje integral de esa problemática. Porque aquí no se trata solamente de una de las afecciones de salud más terribles que hay, más difíciles de combatir, sino hay toda un área de influencia de los pacientes con colegios que tienen que ser atendidos, que tienen que ser advertidos, que tienen que ser tratados. Y no hablamos de tratamiento médico, no hablamos de los límites de la ciencia médica, sino de una cuestión social, algo integral. Nuestro país que adolece de muchas cosas, muchas veces también olvida ese abordaje. Desde el Estado se suele olvidar ese tipo de emprendimientos, pero hay algunos emprendimientos que merecen estar en un espacio televisivo para que nos comenten cuáles son los trabajos que ya desde hace tiempo, contra viento y marea con las dificultades, con las limitaciones que ahí vienen realizando. Y algunos proyectos muy lindos que también merecen la colaboración de la ciudadanía desde donde se pueda, desde donde corresponda. Así que yo quiero dar la bienvenida al doctor Miguel Zambudio. Quiero presentarlo correctamente, es el presidente de la Fundación Renací, que ya él me va a explicar y nos va a explicar a todos de qué se trata. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan. La verdad que es un placer poder estar acá presentes. Sobre todo, un saludo a toda la audiencia. Doctor, te digo, pero te veo muy joven. Por lo visto te recibiste muy... ¿Sos doctor en...? Yo soy doctor en ciencias veterinarias. Soy médico veterinario ya hace algunos años me he recibido. Pero bueno, me fui un poco por el camino de la parte social, que es algo fundamental para creer en un Paraguay mejor y sobre todo poder aportar lo que uno puede, ¿verdad? Entonces, esa fue la idea y la metodología de mi vida en todo este tiempo. Así, escuchándote, me doy cuenta que elegiste veterinaria justamente porque te consideras una persona sensible. La ciencia veterinaria es una ciencia de mucha sensibilidad, ¿no? Y tal vez esa sensibilidad también lo quisiste volcar a cuestiones sociales, ¿no? Que a lo mejor no se relacionan directamente con la veterinaria, pero tenía las condiciones y las características para hacerlo. Totalmente. Bueno, la carrera de ciencia veterinaria es una carrera bastante hermosa. Tiene mucho sentimiento, así como decís. Y bueno, paralelamente hacerlo de esta manera, ayudando a la gente, a la población realmente que necesita, es un privilegio para mí. A ver, Fundación Renací, ¿de qué se trata? Es Renací, ¿no? Renací. La Fundación Renací es una fundación que ayuda a niños con cáncer. Nos dirigimos específicamente a los pacientes que acuden en el Departamento de Hematoncología Pediátrica del Hospital de Clínicas, en San Lorenzo. Es una fundación que ya tiene una larga trayectoria. Ya tenemos más de 11 años brindando esta asistencia a los pacientes y a los niños con cáncer. Es una fundación que nació, en realidad, por un grupo de investigadores médicos. El plantel médico del Hospital de Clínicas, que es un plantel magnífico y bastante comprometido con la causa. Y nos dedicamos a realizar proyectos, tanto a nivel nacional como internacional. Es así que hemos participado en una convocatoria por la empresa Sanofi Espoir, que es una farmacéutica de Francia. Correcto. Y hemos sido adjudicados para desarrollar un proyecto que se llama Red Nacional del Cáncer Infantil. Es así, por eso las siglas de Renací. Ah, qué interesante. Sí, entonces, ¿cuál fue el objetivo de este proyecto? Fue descentralizar la atención del cáncer infantil de Asunción. Porque veíamos que muchos pacientes y familiares venían de zonas rurales y tenían bastantes problemas en poder acceder a un diagnóstico o un tratamiento oportuno, en tiempo y en forma. Es así, bueno, que con este proyecto que duró un buen rato y sigue durando porque perdura hasta el día de hoy, nos dio resultados bastante positivos y bastante alentadores a lo que es el cáncer infantil. Y los dos grandes resultados que hemos obtenido es que la tasa de curación del cáncer infantil, antes, previamente a este proyecto, de 10 chicos, 8 no podían terminar el tratamiento. Hoy en día esa tasa se revirtió. Hoy de 10 niños, 8 pueden curarse. Entonces, la verdad que fue bastante inspirador para todo el equipo médico y tanto para los miembros de la fundación. Y así también, como te había comentado, que estamos fuera del aire y estamos conversando y charlando un poco, es que la tasa de abandono al tratamiento también fue fundamental para poder disminuir esta brecha de lo que es el cáncer. Entonces, hoy en día llegamos a cifras de que ningún paciente abandona el tratamiento. A ver, estamos hablando de dos cuestiones entonces. La tasa de curación, digamos, que ya viene a lo mejor como consecuencia de los avances de la medicina en sí, y también la tasa de abandono. Ahí sí podemos entrar en un montón de explicaciones de por qué la gente venía abandonando. El cáncer, pues es así, y vos coincidirás conmigo, no es una enfermedad, no es una afectación a la salud, es una afectación integral al afectado, a su entorno, a la familia, a su vida, calidad de vida, y a veces hasta de la comunidad. Es el enfoque que hay que darle a este padecimiento en particular, tan severo, doctor. Totalmente, Juan, o sea, nosotros tenemos una visión bastante integral, así como decís, que el cáncer no es una, o sea, de por sí sí es algo médico, ¿verdad? Claro, claro. Pero sí nos enfocamos en varias aristas y en varias áreas que pensamos que es fundamental para darle un soporte al niño, tanto al niño como a su familia. Nunca hay que olvidar a la familia. La familia es el soporte de un niño con cáncer. Nosotros creemos y confiamos en que también tenemos que tener enfoque a que estas familias puedan tener acceso tanto a una comunicación de lo que es el cáncer infantil, darle acceso a psicólogos, ¿verdad? Nosotros en la fundación tenemos una psicóloga que se dedica a hacer escuela para padres, a estos padres de estos pacientes, porque vemos que la problemática realmente es enorme, ¿verdad? Las consecuencias que puede llegar a producir una enfermedad como es el cáncer son realmente difíciles para todos. Claro, claro. Pero son inspiradoras, ¿verdad? Para nosotros que queremos seguir luchando por esta enfermedad. Claro, claro. A medida que a lo mejor pasa el tiempo, recorres el país, ves familia, ves chicos, como que cada historia es una historia distinta, un padecimiento diferente, quizás con similitudes en general, ¿verdad? Pero es como una lección también, ¿así lo tomas vos? Totalmente, nosotros vemos, nosotros tenemos mucho compromiso, es un plantel muy comprometido con la causa, el plantel médico vive todos los días, está presente junto a los niños y su familia. La jefa del departamento de hemato-oncología es la doctora Angélica Zamudio, es mi madre, es de ahí por qué tanto compromiso y por qué tanta pasión yo le pongo a esto, porque viví, desde chico yo viví, fue muy tangible mi experiencia como niño viviendo todo esto y todo lo que ella hacía, ¿verdad? Porque realmente eso se transmite y poder ayudar desde una perspectiva totalmente desinteresada es bastante alentador. Ahora, quiero volver a esa expresión, tasa de abandono, ¿por qué generalmente se daban esos abandonos? ¿Y por qué ahora se revirtió? ¿Qué pasaba en la cuestión económica? Supongo la accesibilidad al tratamiento, la lejanía de los pacientes, ¿qué sucedía para que haya una alta tasa de abandono? Totalmente, la tasa de abandono estaba repercutida, digamos, por la falta de acceso al diagnóstico del tratamiento, es por eso que nosotros pensamos y tuvimos esa visión de descentralizar lo que es la atención médica del cáncer infantil, por eso que nos fuimos a diferentes regiones, a diferentes clínicas satélites, así se denominan. Entonces, de esta manera, ¿qué logro tuvo descentralizar lo que es la atención del cáncer infantil? Es que más familias puedan acceder a un diagnóstico en tiempo y en forma, porque también el diagnóstico tiene que ser súper específico, el tratamiento también tiene que ser súper específico, se tiene que hacer en tiempo y en forma, entonces, eso nos ayudó a nosotros a que el niño no abandone el tratamiento, porque vemos también, y te estaba comentando, Juan, que detrás de una problemática como es el cáncer infantil, hay una problemática también bastante difícil con relación a la familia, ¿verdad? Hay problemas, realmente hay innumerables problemas y cada uno es particular, pero sí vemos que es importante enfocarnos mucho en la parte social del paciente y es así que, bueno, luchamos y estamos comprometidos con esa área. Cuando hablamos de la parte social del paciente, es su interrelación, primero con los miembros de su familia, bueno, su actitud misma ante la situación, que debe ser un trabajo, pero realmente delicadísimo, abordar con el paciente, con el niño, que tiene cáncer, que tiene esperanza, es cierto, pero que tiene que luchar mucho y su interrelación con la familia, papá, mamá, hermano, si es que tiene, la familia más grande, la comunidad, podría ser uno de los temas o aspectos más delicados de esta misión, más difíciles también, que uno mismo a veces necesita de contención. Totalmente, imagínate, Juan, que hay familias que tienen 10 integrantes y uno padece de cáncer y mucha de la atención se va a dirigir al niño enfermo, entonces ahí nos damos cuenta como los otros, pero esto es inconsciente, como padre es súper inconsciente prestarle más atención a un niño que requiera atención, entonces cuál es ahí el factor fundamental, es que los otros niños y los otros adolescentes pierden esa atención de los padres y ahí arranca un problema bastante complicado, complejo. Que no se suele abordar, ¿verdad? Ahora nosotros queremos abordar, ¿verdad? O sea, se suele abordar, pero ahora queremos abordar con más fuerza. Bueno, y es así que estos pacientes, por ejemplo, el padre y la madre y el hijo enfermo, tienen que venir a Asunción o a una de las clínicas satélites y abandona a esos niños y el padre se queda sin trabajo o la madre se queda sin trabajar también, ¿verdad? Y esto repercute a nivel familiar, es algo muy complejo, pero nosotros nos dimos cuenta. Antes pues uno piensa y así a modo muy individual que el cáncer es solamente un problema médico, que es como que hay que hacerle quimio, hay que brindar la atención solamente al paciente, pero más allá hay un montón de problemas. Hay un montón de consecuencias y de cosas que hay que... Justamente a la vuelta del corte, quiero ir a un pequeño corte, Miguel, y después hablar acerca del abordaje, de cómo estuvo trabajando la fundación hasta este momento sin tener un local físico, un espacio físico, digamos, y qué están haciendo para por fin, dentro de poco, poder contar con un espacio físico, lo que ya se denominaría un centro de bienestar integral. De bienestar de niños y niñas con cáncer en el Paraguay. De eso quiero hablar contigo a la vuelta del corte, ¿te parece? Pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos charlando sobre este tema del cáncer infantil, sus consecuencias y el abordaje integral que hay que hacer a un padecimiento bastante particular. Doctor Miguel Samudio, que es el que preside la Fundación Renací, decías que esta fundación tiene ya muchos años de actividad. a ver, ¿cuántos, 11, 10, 11 años? ¿Cuánto era? 11 años. 11 años. 11 años. Y así como te comenté, Juan, fue una visión muy médica por parte de investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas que quisieron aplicar proyectos a nivel, tanto a nivel nacional como internacional. Y, bueno, se adjudicaron estos proyectos exitosamente con resultados fenomenales a nivel, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Entonces, bueno, ahí vamos, vamos, seguimos con muchos proyectos. Tenemos aún algunos cuantos desafíos este año y sobre todo los años siguientes. Así que estamos muy contentos y muy comprometidos. ¿Quiénes integran la fundación? Médicos, psicólogos, gente voluntaria que quiera de alguna manera también participar. ¿Quiénes conforman para después hablar de algunos proyectos que quieren desarrollar? Sí. Bueno, yo presido, actualmente soy presidente de la fundación Renací. Yo empecé como voluntario. Sí. Como voluntario de la fundación hace unos años atrás y, bueno, hoy me toca, tengo este enorme desafío de estar en la presidencia. Tenemos un consejo, una junta directiva, donde en esta junta directiva están casi todos, son médicos del plantel del departamento de hemato-oncología pediátrica del Hospital de Clínicas. La doctora Angélica Zamudio es la jefa que te había comentado, que es la directora médica de la fundación. Es la encargada de desarrollar e implementar los proyectos. Está la doctora Ofelia Lemir, que es representante legal. Ella está en la parte diagnóstico del cáncer infantil. Y, bueno, médicos especialistas en hemato-oncología. Interesante. Ahora, este abordaje integral que ustedes hacen y que lo hacen de todo corazón necesita, evidentemente, de un espacio físico, un lugar donde encarar el padecimiento particular del niño con cáncer y toda su familia. Hasta ahora, ¿cómo lo han hecho? Sin contar con ese espacio que justamente ahora están luchando por tener. Pero, ¿cómo lo venían haciendo, Miguel? Y nosotros apoyamos al departamento de hemato-oncología pediátrica en todas las áreas que nosotros creemos que es importante. Nosotros estamos convencidos que los pacientes que los pacientes tienen que tener un área fuera del contexto hospitalario, un área alegre, distendida, donde el paciente no se sienta como si fuese que está padeciendo una enfermedad, sino que tiene que estar en un área donde pueda sentir y pueda vibrar con nosotros, ¿verdad? Un compromiso muy difícil, ¿verdad? Claro, claro, claro. Muy difícil, pero nosotros creemos que esto es fundamental para la parte emocional del paciente con cáncer. Y es así que te comento también que en el año 2018 la Fundación Renací creó lo que es el Hospital Día en el Hospital de Clínicas. Previamente a esta edificación, el departamento de hemato-oncología no contaba con un espacio físico donde los niños tenían la urgencia específicamente de los pacientes con cáncer infantil. Antes que pasaba, los pacientes o niños con cáncer iban a urgencias, pero por el área de pediatría. Entonces, esta área es exclusivamente para los pacientes con cáncer, ¿verdad? Hicimos esta área, también hicimos el área de pacientes ambulatorios, donde ellos van y se hacen su quimio, su tratamiento médico especializado, pero durante el día. Esto lo hicimos y fue nuestro espacio porque realmente lo acogimos como nuestro espacio, como el espacio de la Fundación Renací porque tuvimos mucha participación en que esto sea realidad. Pero aún así pensamos que nosotros deberíamos tener un local propio y es así que apuntamos a esta meta. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están encarando? ¿Hay un objetivo? Yo no sé si este año ya lo van a conseguir, esperemos que así sea. A ver, en este momento de la historia de la Fundación Renací, ¿qué están encarando para llegar a tener ese espacio físico propio donde incluso el desarrollo de todos los programas que ustedes tienen sea de una manera más correcta? Bueno, tenemos el gran desafío y sobre todo el gran trabajo de construir un centro de bienestar de niños y niñas con cáncer en el Paraguay. Acá va a ser nuestro local propio, Juan. Así que para nosotros nos llena de alegría y satisfacción poder hacer este sueño realidad y en este centro, bueno, hay muchísimas áreas de las cuales te puedo comentar un montón que queremos desarrollar, pero sobre todo así como dijiste, nosotros tenemos la visión de que el tratamiento no es solamente médico y hay un montón de aristas a las cuales nos tenemos que enfrentar, ¿verdad? para que el niño, tanto el niño como su familia tengan una atención que realmente ellos se sientan que están luchando con una enfermedad teniendo esas herramientas, teniendo las herramientas para poder sobrellevar la enfermedad. ¿Hay alguna actividad en particular que están, entiendo que es así, me gustaría que me digas un poquito cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, porque evidentemente eso lleva mucha inversión, lleva esfuerzo, lleva gente que tenga que colaborar, se necesita la colaboración y la voluntad de la gente a ver qué estamos haciendo de la fundación para encaminar, para empezar a ver los primeros ladrillos de ese edificio. Primeramente quería comentarte que nosotros con este proyecto nosotros aplicamos a nivel internacional, tenemos una cooperación internacional muy importante que bueno, nos llena de alegría que nosotros hemos sido adjudicados para este proyecto, un proyecto bastante, bastante, es un sueño bastante acariciado por los miembros de la fundación, entonces para nosotros es un honor poder ser parte de esto y más allá de esto quería comentarles que este es un proyecto en conjunto, nosotros tenemos un partnership con una fundación de Estados Unidos que se llama Maestro Cares, ya nos adjudicaron este proyecto, o sea, el proyecto ya está en etapa de ser implementado, estamos haciendo toda la parte anteproyecto y proyecto ejecutivo para empezar a construir a fines de este año, ¿dónde va a estar el centro? El centro va a estar en la ciudad de San Lorenzo, hay unos pasos del hospital de clínicas, ¿ya tienen el terreno? Ya tenemos el terreno pero ahora sí se está desarrollando ya el proyecto a fin de que esto se pueda ejecutar y después se pueda hacer una licitación o un concurso de precios con las constructoras que quieran ser parte. ¿Y qué haría falta para acelerar este proyecto, para conseguir las fuentes de financiación, qué actividades están teniendo? Nosotros ahora estamos desarrollando una cena de gala el jueves 19 de octubre a las 20 horas en el Salón Pérez Uribe del Club Centenario vamos a realizar una cena donde vamos a comentar un poco más acerca de este proyecto, este ambicioso proyecto como yo siempre digo, pero que nos va a dar mucha visibilidad en la problemática del cáncer infantil. Claro. Esa población está un poco olvidada, olvidada y nosotros queremos que la gente se pueda comprometer y pueda asumir esa responsabilidad junto a nosotros. Cuando hablas de esa gente te referís no solamente al afectado sino a todo su entorno porque el enfoque es de ese tipo. Está olvidado el paciente y su entorno. Totalmente. Este centro no va a ser un centro médico así como conocemos alguna clínica, algún sanatorio. Es como su nombre lo dice un centro de bienestar. Totalmente, sí. Nosotros nos enfocamos Juan en que y así como estamos conversando que el tratamiento de un niño con cáncer no solamente médico, pensamos que tiene que tener un enfoque tanto psicólogas como personas que hagan la rehabilitación de estos pacientes. Hay que darle un seguimiento a los pacientes con cáncer y también darle un seguimiento a esos pacientes que ya se han curado. estamos muy enfocados en hacer un programa de cuidados paliativos que no existe a nivel país. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos son los médicos, no me quiero meter mucho en la parte médica porque... En general. Pero en general es darle soporte al niño para que tenga una calidad de vida durante el tratamiento de la enfermedad. Interesante. Tocaba un tema interesante también Miguel de las muchas aristas que tiene esto, el que se curó. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué con su vida? ¿Qué con la vida de su familia? Porque llega a un final feliz, continúa con su vida, pero la familia y él mismo o ella misma han pasado por situaciones muy desgastantes en todo sentido, en lo anímico, psicológico, social y económico. ¿Cómo la Fundación enfoca ese tema del post, del después? Y vos sabes que ese era un área muy olvidada. Nosotros, y no lo digo de mala manera, pero era como que el paciente se curaba y nosotros estábamos sumamente contentos, pero el paciente seguía su vida y nosotros no lo hacíamos ese seguimiento. Ese seguimiento que requiere mucha atención para que el propio niño pueda ser reinsertado a nivel social. Porque muchas veces la visión de muchas personas es como que bueno, pero el paciente tuvo cáncer, no sabemos si va a poder desarrollarse como profesional, como persona. o sea, hay muchos tabús también ahí que hay que tratar de desmentir, pero sí nosotros pensamos que es importante que le hagamos este seguimiento a estos pacientes ya curados y caminar juntos, hacer ese camino juntos hasta el momento en que ellos puedan reinsertarse tanto personalmente como profesionalmente. Te decía antes del comienzo de esta charla ya en cámara que me recuerda mucho a la película Patch Adams. Vos sos muy joven todavía, no sé si lo viste, no creo, porque la película tiene como 25 años. No conozco pero ya escuché bastante. Claro, es un doctor que existe, Hunter Adams es una persona real, él existe, implementó ese método, después se llevó a la película como Patch Adams con Robin Williams, donde él había creado un centro donde no era precisamente un hospital como conocemos, un centro donde había una interacción entre los pacientes y los médicos, donde por ejemplo el humor, la buena onda, el bienestar eran parte de la terapia curativa. Veo bastante de eso y es realmente muy interesante porque quién, más que alguien que padece cáncer y un familiar de alguien que padece cáncer necesita de ese entorno agradable, feliz, contento, que por ahí se hagan actividades que le gustan, eso como que alimenta al alma y tiene una función demasiado importante dentro de este abordaje. Por ahí, de alguna manera ese tipo de iniciativas que alguna vez se hicieron en el mundo también nos han inspirado a este tipo de iniciativas de la fundación, ¿no? Totalmente, el Hospital Día que nosotros hemos desarrollado en el año 2018 tiene mucho este concepto, tiene mucho el concepto de brindarle al niño un espacio donde ellos puedan tener actividades, festejo de cumpleaños, nosotros nos enfocamos mucho, pero te cuento, Juan, o sea, los cumpleaños son mejores de lo que yo tenía cuando era niño, son unos cumpleaños espectaculares donde tenemos payasos, tenemos curación, tenemos torta, obviamente todo esto es gracias a la gente, ¿verdad? Y eso le hace bien al paciente. Pero son felices. Es tan efectiva hasta como la medicina misma, ¿no? Totalmente, la parte emocional es fundamental y yo creo que vivimos en un mundo ahora donde la parte emocional está muy desgastada. Exactamente. Pero no quiero entrar en ese tema, pero sí, me parece fundamental que estos niños puedan tener acceso a esto. Ok, finalmente, me quedan 20 segundos, lo que quieras agregar dirigiéndote a la cámara a los televidentes, ¿qué les pedirías, les mostrarías alguna manera de colaborar con ustedes? Lo que quieras, 20 segundos que son tuyos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo particularmente les invito a que puedan comprometerse con esta causa que es tan linda. Hay muchas necesidades que nosotros requerimos para beneficiar a estos niños y niñas con cáncer. Les invitamos el jueves 19 de octubre a las 20 horas en el Club Centenario para tener una experiencia inolvidable para poder adquirir estos fondos para los niños con cáncer. Pueden comunicarse al 0185-760-142 para adquirir sus adhesiones y realmente nos van a estar ayudando mucho. Muchas gracias por pararse del lado de la vida. Muchísimas gracias a vos por venir, fue muy lindo escucharte y tenerte acá. fuerza y éxito a todo el equipo. Gracias Juan, un gusto y un placer. Igualmente para nosotros doctor Miguel Samudio que es el presidente de la Fundación Renacido y con nosotros aquí en este programa que se llama La Esencia y que vuelve mañana con otro tema en las noches de Megatev. Gracias.